Bueno, este es un encuentro muy importante porque ha permitido que nos visiten desde la ciudad de Bogotá funcionarios del IPES, Instituto para la Economía Social, que administra 19 plazas distritales en Bogotá. Lo hacen de muy buena manera, es un ejemplo de cómo desde lo público se debe atender una plaza de mercado, sobre todo en temas de infraestructura y organización. Va a ser un intercambio de saberes y de conocimientos y yo estoy convencido de que es muchísimo lo que podemos apropiar nosotros, lo que podemos aprender de esta visita. Ya unos comerciantes nuestros fueron a la ciudad de Bogotá, conocieron lo que pasa allí. Nosotros tenemos muchas fortalezas, muchas cosas buenas acá en la parte administrativa, pero tenemos otras cosas que no nos están funcionando mucho en temas de infraestructura y de organización. Entonces estamos convencidos de que esa llegada de ellos, esa disponibilidad que tienen de mostrarnos lo que hacen en Bogotá, de mirar cómo lo hacen, cómo lo han logrado, también de conocernos a nosotros, porque eso es un intercambio de saberes. Estoy seguro que van a aprender mucho de nosotros, pero al final yo estoy convencido de que van a venir muchas cosas buenas, de que seguramente vamos a tener la posibilidad de aplicar algunas de esas metodologías del IPES acá en la ciudad de Manizales, y vamos a poder mejorar nuestra plaza de mercado, no solamente en cambiar una infraestructura, sino en la forma de trabajar con nuestros comerciantes, también en la forma de que hagamos una participación mayor de ellos en las decisiones que tenemos acá. Y al final estoy convencido de que vamos a tener una experiencia súper buena para los dos, y que esto va a redundar en una plaza de mercado de Manizales muchísimo mejor. Bueno, nosotros somos una delegación técnica que viene de la ciudad de Bogotá, del Instituto para la Economía Social, que es la entidad en el distrito, en Bogotá, que administra 19 plazas de mercado públicas. Hemos sido invitados por INFI Manizales y por Galería Plaza de Mercados, para hacer un proceso de acompañamiento al proceso de transformación que ya arrancó en esta plaza de mercado, y que lidera INFI en la ciudad de Manizales. Hemos suscrito un memorando de entendimiento, la delegación fue encabezada por nuestro director, el doctor Alejandro Rivera, ya no nos acompaña, estuvo dos días, pero básicamente lo que pretendemos con esta visita es aunar esfuerzos y compartir experiencias y conocimientos, transferencia técnica de conocimiento del modelo de gestión y administración de plazas de mercado que hemos llevado a cabo en Bogotá, que ha tenido éxito.